Hola, comenzaremos hoy con nuestra clase de Apertura del Corazón. Espero que os guste y que la practiquéis. Vamos a comenzar colocando la mano izquierda en el regazo al lado del tobillo y la mano derecha justo encima. Junta tus pulgares, relaja tus hombros y cierra tus ojos. Con tus ojos cebados comienza a conectar con la respiración. Observa tus pensamientos, pero no te aferres a ellos, simplemente deja que pasen. Y siente tu respiración. Al inhalar, pinta el abdomen, abre costillas y sube el pecho. Y al exhalar, baja el pecho, cierra costillas y abdomen hacia adentro. Empieza a observar como cambia el ritmo de tu respiración. Empieza a observar como el aire entra y sale por tus cosas nasales. Intenta alargar tanto la inhalación como la exhalación realizando esas respiraciones profundas. Durante la clase de hoy vamos a trabajar esa apertura del corazón. Vamos a buscar el amor en todas las cosas y en todos los seres. Vamos a buscar ese amor dentro de ti. Porque hay muchas veces que buscamos ese amor en lo que nos rodea. Pero nosotros mismos no nos encontramos ese amor. Busca ese amor en ti para poder expandirlo hacia los demás. Primero, quírete a ti mismo. Siéntete y llámate para poder amar a todos los seres vivos. Cada vez que inales, siente como la respiración llega al pecho. Siente como tu pecho asciende. Siente como tu corazón se eleva hacia el cielo. Siente como con cada inhalación te sientes un poquito más cerca de tu corazón. Un poquito más cerca de la parte más interna, un poquito más cerca de tu esencia. Y con cada exhalación visualiza como aquellos aspectos negativos, aquellos aspectos de odio, de intolerancia, los vas eliminando. Con cada inhalación te llenas de amor. Con cada exhalación eliminas todo aquello negativo que hay en ti, llenando todo tu corazón de luz y amor. Siente como con cada exhalación. Inclinándote hacia tu corazón. Y sigue manteniendo tu respiración. Desde ahí lleva tus manos al lado de los pies y húndete hacia la tierra. Desde ahí bascula tu cuerpo hacia delante. Y colócalte hacia tu pecho. Coloca bien la punta de los deditos de los pies. Abre bien tus manos. Coloca tus manos justo debajo de los hombros. Y desde ahí vamos a movilizar un poquito tu espalda. Inhala. Abre tu corazón. Expandiendolo hacia el cielo. Y al exhalar empuja y redondea. Inhala. Abre y espalde. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Abre tu corazón. Inhala. Y desde ahí vas a ir a la boca pero manteniendo las rodillas flexionadas. Arriba. Enhala. Estiramiento espalda. Inhala. Inhala. Enhala. 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 y relija cinco respiraciones largas y profundas. Cambia con la otra. Y estira las dos, alarga, intenta llevar los talones todo lo abajo que puedas, sientes como tu espalda se alarga y se estira, tu corazón quiere dirigirse hacia las rodillas y respira ahí. Desde ahí muy despacito mira hacia adelante y muy lentamente ves andando con tus pies hacia adelante para quedarte al principio de la estirilla. Una vez que estés aquí estira bien tus piernas, relaja tu cuerpo, relaja tu cabeza y deja que todo el peso de tu cuerpo caiga hacia la tierra. Y desde ahí sube despacito, vértebra, vértebra, arriba. Lleva tus hombros hacia atrás, abre y expande tu corazón elevándolo hacia el cielo, buscando esa conexión. Inhala, arriba, arriba tus brazos, arriba. Exhala, brazos hacia los lados, uttanasana. Inhala, abre y expande tu corazón. Exhala, abre. Inhala, pierna izquierda atrás, alerta. Elevate bien, no te caigas en la posición. Apoya palmas de las manos, perro, boca abajo. Inhala, inhala. Inhala, esa plancha. Exhala, esa atranga. Inhala, arriba. Exhala, atrás. Inhala, ayuda pierna izquierda adelante. Exhala, pierna de atrás, adelante. Inhala, abre y expande. Exhala, mueve. Inhala, lleva hacia el cielo arriba, exhala, abajo. Inhala, abre y espalda, exhala, muy bien, abajo. Inhala, pierna derecha, atrás, alerta. Inhala, al alma bien, estira bien tu espalda, abre bien el pecho, pulleta tus espiones hacia arriba, no dejes que quede hacia abajo. Apoya palmas de las manos, cerro, boca abajo. Inhala, besa, plancha, exhala hacia tu alma, inhala arriba, exhala atrás. Inhala, pierna derecha, adelante. Exhala, pierna de atrás, adelante. Inhala, abre y espalda, exhala, vuelve, nada. Inhala, bien, mantén el cielo arriba. Desde ahí, mantén tus brazos fuertes, firmes y estirados. Lleva la mente hacia atrás, por detrás de tus orejas. Inhala y con la sensación, flexiona tus rodillas, uzkatasana. Buscas así, imagina, le acerra tus rodillas, mantén la cuna hacia adentro para no cargar tus manos a la lumbar. Exhala, abajo, estirado tus rodillas. Inhala, abre y espalda de tu corazón. Exhala, mujer, y abajo. Inhala, pierna, pierna atrás, alerta. Apoya palmas de las manos, cerro, boca abajo. Inhala, besa, plancha. Exhala, saturada. Inhala, arriba. Exhala, exhala, atrás. Inhala, pierna izquierda adelante. Mantén fuerte, firme. Tus piernas bien fuertes y bien firmes y sube a guerrero. Mantén bien fuerte en esa posición. Desde aquí, me cambio para que me veas bien. La rodilla bien alineada. La rodilla bien alineada. Las caderas miran hacia adelante. Addomen bien fuerte. Yo pon los brazos ligeramente hacia atrás. Eso es. Inhalo. Yo les hago el punto bajar un poquito más. Exhalo. Me siento fuerte como guerrero. Y desde ahí, despacito, miro el alto del pie de la pierna de atrás. Y me mantengo. Desde ahí me miro que los pies, que el alto del pie de la pierna de atrás quede alineado con el talón de la pierna de adelante. Si no, lo que es por loco, corrijo. Desde ahí, inhalo. Estiro la rodilla. Tento llevar el culete hacia adelante. Que no se nos vaya hacia atrás. Y con la exhalación, abajo. Trico, lanzo, lanzo. Abre tu corazón. Desde ahí, flexiona un poquito la pierna de delante. Lleva la mano abajo. Y desde ahí, adelanta hacia adelante. Y eleva tu pierna de atrás arriba. Sigue viendo. El corazón sigue espalhando. Intenta que esta pierna se mantenga en tu eje. Y desde ahí, baja la mano despacito. Gira tu cadera. Y apoya la pierna. Y vuelve a Uttanasana. Eso es. Siente como tus escápulas se conectan. Tus codos van hacia los lados. Alarga todo lo que puedas. Eso es. Y desde ahí, inhala. Ándale y expande tu corazón. Exhala. Vuelve abajo. Inhala. Llévate hacia el cielo. Vuelve a estar bien recta. Vuelve a llevar tus brazos hacia atrás. Por dentro de las abejas. Siguiendo como la vez. Ándale y expande tu corazón. Exhala. Uttanasana. Lleva glúteos hacia atrás. Cierra costillas. Exhala. Abajo. Inhala. Ándale y expande. Exhala. Inhala. Inhala. Tus piernas en esta posición. Llévalas bien hacia atrás. Alíneas. Inhala. Eleva arriba. Inhala. Y al dejar bajar un poquito. De ahí gira el arco del pie y alínea. Mírate tus pies que queden completamente alineados. Vuelve a colocar tus brazos fuertes, firmes y activos. Empuja bien con el pie y atrás. Que todo el arco del pie se quede bien apoyado. Estira tu rodilla. Lleva el culete hacia adelante para que no te cargues hacia atrás. Y baja abajo. Y baja abajo. Y baja abajo. Tríkonasana. Desde ahí. Cienciana tu rodilla adelante. Mira hacia abajo. Apoya tu mano en el suelo. Y avanza. Hacia adelante. Lleva arriba. Abre tu corazón. Baja tu mano despacito. Figuera tu cadena. Y baja abajo. Utanasa. Inhala. Abre mi espalda. Exhala. Inhala. 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 Junta las palmas de las manos. Dos respiraciones largas y profundas. Sintiendo esa conexión. Vuelve a bajar tus manos. Inhala. 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 Inhala tus brazos hacia arriba. Exhala. Aba. Inhala. Abre y expande tu corazón. Exhala. Apoya las palmas de las manos. Flexiona las rodillas. Y vamos a abrir atrás. Sala tu mano acá. Mantente ahí. Desde ahí vas a ir a buscar esa extensión. Vuelve atrás. Mira hacia adelante. y salta, tal como salta, haces ya tus rodillas y abre tu corazón, exhala, vuelva, inhala, eleva desde el cielo arriba, exhala, inhala, abre y dispara, apoya, salta, flexiona, adelante, adelante, atrás, desde aquí mantente, inhala, lleva pierna izquierda adelante, apoya tu rodilla de atrás, avanza un poquito con el pie hacia adelante, y ahora intenta avanzar con la rodilla también hacia adelante, colócate tus manos en las caderas, ejerciérate de que miran hacia adelante, de que no se van, desde ahí inhala, y lleva tus brazos, desde ahí, manteniendo tu pecho y tus caderas que miran hacia adelante, vas a llevar el brazo derecho a atrás, y alarga con el izquierdo, desde ahí despacito vuelve a subirlo, arriba, baja abajo, desde ahí muy despacito, la pierna de atrás la vas a ir girando, y vas a ir fijando la pierna de delante, apoya en el suelo, inhala, lleva tus brazos arriba, exhala, abajo, cinco respiraciones alargando, desde ahí flexiona despacito la rodilla, sin quitar las manos, exhala, y estira, y estira, flexiona, vuelve a llevar la lenta, la lenta, uttanasana, exhala, inhala, abre y espalda, exhala, vuelve abajo, inhala, eleva tus brazos arriba, exhala, vuelve abajo, inhala, abre y espalda, apoya en parte de las manos, saltamos, abajo, abajo, busco la extensión, vuelvo atrás, y desde ahí llevo pierna derecha, delante, apoyo la rodilla de atrás y abro, desde ahí intento alinear la rodilla justo encima del tobillo, más llevo las manos en las cadenas, intentando alinear completamente, elevo los brazos, los dos huesos de las cadenas del pecho también accederán, llevo el brazo izquierdo atrás, y sigo buscando la extensión, elevo el brazo, bajo, abajo, y desde ahí despacito, vuelvo a bajar, inhalo, exhala, flexiono despacito la rodilla y estiro, presiono, y despacito, vuelvo, alerta, y alerta, llevo la pierna de atrás, adelante, punta y lanza, inhala, abre y espalda tu corazón, exhala, medio, abrazo, inhala, inhala, elévatelo al cielo, arriba, junta las palmas de las manos y lleva el brazo hacia tu corazón, y respira, ahí, muy bien, desde ahí, inhala, elévatelo arriba, exhala, inhala, abre y espalda el corazón, apoyo palmas de las manos y saltamos, exhala, deshala, desde ahí, vuelvo arriba, vuelvo atrás, y desde aquí, me quedo atrás, ¿vale? voy a saltar, pero en vez de ir hacia delante, me voy a quedar en medio, ¿vale? así que miro hacia delante, y doy un pequeño salto con los pies cruzados, eso es, me quedo justo en medio, desde ahí, apoyo culete, y estiro, las manos, no se separan ahora del suelo, muy bien, desde ahí, vuelvo a flexionar, me voy a dar un poquito de impulso para pasar las manos hacia delante, ¿ves? eso es, y desde ahí, vuelvo a saltar atrás, muy bien, flexiono, vuelvo ahí arriba, a extensión, eso es, vuelvo atrás, y salto en medio otra vez, piernas cruzadas, muy bien, muy bien, vuelvo a estirar, bien estiradas, muy bien, ahora, desde ahí, vamos a hacer una postura de equilibrio, voy a hacer un poquito las rodillas, vale, apoyadlas si queréis, las apoyamos, ¿vale? colocamos las manos en la línea de nuestras caderas, y desde ahí, lo que vamos a hacer es, empujar fuertemente con nuestros brazos, y llevar el puente hacia atrás, eso es, yo intento llevar el puente hacia atrás, y empujar hacia delante como redondeándolo, muy bien, desde ahí, si me siento fuerte, intento despegar los pies del suelo, ahí, venga arriba, eso es, apoyo, apoyo glúteos, muy bien, estiro, piernas una vez, desluzándolas, y bajo la espalda despacito abajo, muy bien, vale, desde aquí, metemos las piernas bien estiradas, abdomen bien contrarios, despacito, manteniendo desde el control abdominal, voy bajando la espalda, verde, para ver, tener redondito, a la vez que voy, manteniendo las piernas, muy bien, apoyo bien la cabeza en el suelo, brazos bien largos, desde ahí, vas con las piernas ligeramente, hacia la cabeza, para dar un poquito de hueco, junto los codos, y una vez que voy a juntar los codos, elego las piernas hacia arriba, y voy juntando los codos un poquito, y junto las palmas de las manos, sobre todo, que el dedo gordo, se quede pegadito, que no se quede hacia afuera, que se quede bien pegadito, eso es, y desde ahí, mantenemos, desde aquí, intento juntar los codos, un poquito más, muy bien, muy bien, desde aquí, muy despacito, voy flexionando una rodilla, y la voy a llevar como hacia el suelo, hacia el suelo hacia donde tengo las manos, muy despacio, hasta que toco el suelo, una vez que toco el suelo, voy bajando la otra, muy despacito, muy bien, desde ahí, apoyo las plantas, en los pies, estiro los brazos, bajo vértebra, vértebra, abajo, muy bien, me llevo las rodillas hacia el pecho, mi abrazo, inhala, y exhala el aire con la boca, muy bien, desde ahí, apoya las plantas, en los pies, en el suelo, te haces una bolita hacia un lado, un despacito, te vas incorporando, arriba, desde ahí, te colocarás en posura fácil, igual que hemos empezado la clase, para terminarla, vas a colocar, recuerda, la mano izquierda, la mano derecha encima, une tus pulgares, y para finalizar la clase, cantaremos un OM, inhalo, OM, NAMASTE, 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 NAMASTE,